¿Y con quién estabas hablando? Yo, lo siento maestro, yo le di la manzana que me habías dado a mi hermana menor ¿Tu hermana menor? Ella es una zorra de seis colas Aunque se ve tonta, es muy obediente y amable Ella nunca mordería Ella vino aquí porque estaba preocupada por mí ¿Un zorro? ¿Por qué alimentaste a un zorro con una manzana? Los zorros son animales carnívoros Zoologos han descubierto que la comida principal de los zorros son insectos, liebres, ratones y otros animales pequeños Pertenecen a la familia carnívora No puedes hostilfacer sus necesidades fisiológicas sin comer carne ¿Eh? Recuerda, la próxima vez dale un poco de carne Todavía tenemos al tigre y al opardo que el abuelo Bai y lo que los demás nos dieron Maestro, ¿no estás enfadado con Dayi? ¿Enfadado? ¿Por qué? Creo que a las chicas que le gustan los animales adorables también son adorables Incluso rescatea a un zorro pequeño con varias colas hace algunos años ¿Ese es el mismo zorro que tu hermana? ¡Tutum! Se dice que los zorros comprenden la naturaleza humana Tal vez ella vino a mí para pagar su amabilidad Tal vez esperando convertirse en una hermosa chica para servirme o algo ¡Ja ja! Solo estoy bromeando, solo bromeo Pero ustedes las chicas son interesantes Siempre disfrutando de tratar a pequeños animales como sus hermanos Eso es cierto, el maestro Debe haber visto a través de mi verdadero ser Debe estar dándome pistas al decir esas palabras Dejar que mi hermana también se transforme en una mana Y venga a servirlo junto a mí Si es así, ¿acaso mi hermana no recibiría la mayor de las bendiciones? Creo que no, ¿eh? Hermana Kin Ahora ya sabes que el maestro Lee es invencible Pongamos la investigación del zorro celestial De nueve colas en pausa Hermana Shiu, ¿cuál es la razón por la que nosotros cultivamos? Por supuesto, para convertirnos en inmortales Hermana Kin, ¿por qué haces tal pregunta? Para convertirnos en inmortales Jeje, me he dado cuenta de que hasta ahora El paso a la mortalidad ha sido bloqueado Todo eso era solo un sueño Pero esta vez el maestro Lee ha aparecido Hay de voluntad divina en la oscuridad Jin San Si ha sido calificado por encima de la clase inmortal Pero por la trascendencia del mundo Él reencarnó en un monje Pacético Todo el camino hacia el oeste Este maestro Lee debe de ser un monje En este mundo Debe haber venido a salvarnos Un ser insensible ¿Es así? Viaje al oeste Es el oráculo que transmitió al mundo Le dice al mundo Que él ha llegado Parece que tiene sentido Entonces, ¿por qué no me llevas con el maestro Lee? Con todo lo que te he dicho ¿Aún quieres verlo? ¿No te dije que le gustara la tranquilidad? Lo sé, lo sé Todo caerá Todo llegará a su fin Si el maestro Lee no está sustitfecho Al final Es por lo que he estado trabajando toda mi vida La inmortalidad No nos involucres cuando el mundo esté llegando a su fin Media hora después Wow, qué ordinaria y modesta es esta pequeña tierra Déjame dejar algo en claro Solo tienes permitido verlo una vez Si el maestro Lee no está contento Debes irte de inmediato No te preocupes Tengo sentido del decoro Oh, mi Dios Al mismo tiempo En el patio ¿Puedo ponerlo aquí? Luego, si lo pongo a la izquierda No perderás de inmediato No, 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 lo siento Por favor, piense de nuevo Entonces ¿Aquí? No puedes ponerlo ahí tampoco Ah, lo siento ¿Cómo que has practicado por tantos días Pero aún no has hecho ningún progreso? Debes pensar en ello Lo siento Merece estar soltero ¿Un invitado? Maestro Lee Esta es mi amiga King Mayu Cosplay Señorita King Sotendo Es bastante interesante Por favor, entren Están molestando de nuevo Por favor No nos presta atención Maestro Lee ¿Por qué dices molestar? Siempre eres bienvenido aquí ¿Qué? Soy adicto a la jadrez ahora Así que quería encontrar a un oponente Por favor, díganos Si el Maestro Lee tiene alguna orden No, es extremo ¿Cómo podría darles órdenes? Pero recientemente he tenido un pequeño problema Quisiera saber si tienen alguna solución para ello Maestro Lee Eres libre de darnos cualquier orden Dejen de molestarme En realidad Monstruos y cultivadores Parecen estar dando vueltas Por aquí Recientemente haciendo mucho ruido Algo como WASHU WASHA Da tanto miedo Que ni siquiera me atrevo a salir afuera Ustedes Está en una grave posición ¿Podrían ayudarme A saber qué es lo que está pasando? Son esos Lo que está buscando Al zorro celestial de nueve colas Con el poder de la secta De las diez mil espadas Y el pabellón inmortal Lin Yun Solo pueden bloquear a cazadores de zorro De baja cultivación Es en realidad muy difícil Repeler a todos los cultivadores Solo con nuestra fuerza Pero Creo que el palacio inmortal Lin Necesito tomar las riendas Y resolver este problema Es cierto El maestro Li Dijo que estaba esperando A nuestra visita Parece que Al estaba esperando Que el palacio inmortal Lin viniera a visitarlo Y estuvo esperando por mí Maestro Li Descanse tranquilo Le garantizo que Cuando se levante mañana No volverá A verlos Nunca más Gracias señorita Kin Aunque la forma En la que lo dijo Suena un poco Tenebrosa Maestro ¿Tienes visitas? Ah De allí Podría ser El zorro celestial De nueve colas ¿Es este el zorro celestial De nueve colas? ¿No lo habías visto? ¿Por qué estás más sorprendida Que yo? El zorro celestial De nueve colas Ha sufrido la catástrofe Y perdido Toda su base De cultivación ¿Cómo es que llegó A la etapa de ahorro En tan poco tiempo Para recordar Las etapas de cultivación Práctica del ki Creación de la base Ahorro Ok Se saltó dos Básicamente ¿Qué? ¿Pasó de la muerte A la ahorro En solo unos pocos días? ¿Acaso La cultivación inmortal Es tan sencilla De alcanzar? Ya no quiero ser Una santa Luo Luo Estoy bien Con ser una serviente En la casa del maestro Estaba jugando Ajedrez con Dayi ¿Están interesadas En una ronda? ¿Jugar Ajedrez? Dayi es una novata En el ajedrez Vamos a jugar Para demostrarle Está bien He sido una chica Muy inteligente Desde pequeña Puedo tocar la citara No sé qué es Jugar al ajedrez Tengo una buena Caligrafía Y leo bien Solo hay unas pocas Personas que pueden Vencer bien Al palacio Inmortalín Se accidentalmente Derroto al experto ¿Eso lo pondrá triste? Deberé fingir Algunos errores Y dejarlos ser Cielo y tierra ¿Es un juego De ajedrez O un debate Sobre la vida? Señorita ¿Quién? Por favor ¿En dónde estoy? Hostia La aplasta y todo Este no es un juego De ajedrez Sino una enseñanza Para comprender El cielo y la tierra ¿De qué está hablando Esta? El maestro Lee Mostró la verdad Sobre el cielo y la tierra Justo enfrente A mis ojos Esta es una gran oportunidad No sé cuánto conocimiento Podrá soportar Mi débil cuerpo Pero soy la santa Del palacio Inmortalín Tengo que ser Perseverante Hostia Señorita ¿Está bien? El maestro Lee Es muy bueno En el ajedrez Es... Esta menor Está asombrada Por sus habilidades Esta pequeña joven Está siempre orgullosa De sus propias habilidades Y pensó que era buena En el ajedrez Luego de ver Las habilidades del maestro Me di cuenta De que solo he visto Una pequeña parte Del mundo Y sobre que no sé Nada sobre él Creo que nadie En este mundo Podría ser Un oponente Para el maestro Esta menor Ya no puede soportarlo Gracias por su consejo Maestro ¡Pah! Señorita King Hermana La actuación De la hermana King Para impresionar Al maestro Es excesiva ¿Cierto? No Solo has hecho Once movimientos En once movimientos Y admites la derrota No puedo entender No puedo entenderlo La señorita King Fue capaz de hacer Once movimientos Como se esperaba De la santa Del palacio Inmortalín Ella en verdad Es genial De allí Está asombrada Ella es genial ¿Cómo es que eso es genial? Incluso una formación De cojitos Puede hacerlo mejor ¿Cierto? La hermana King Juzgó mal la situación Esta vez El maestro Solo está centrado En divertirse Mientras juega al ajedrez Es irrespetuoso Fingir Serva al jugador Deliberadamente Ella Alagó al maestro Incorrecto Esta princesa Aprovechará la oportunidad ¿Por qué no jugamos Una ronda juntos Maestro Lee? Muy bien Muy bien Jugar al ajedrez Es un curso obligatorio Para la familia real Lo he practicado Desde que era una niña Por lo que soy Capaz de satisfacer Al maestro Lee Oh Eres así de buena Entonces Tendré que tomarlo en serio He juzgado mal Oh por Dios Qué mala perdida Eso se dejo La gente de este reino ¿De dónde sacaron Tanta confianza En sí mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo entendemos muy bien Gracias maestro Lee Shiyuu volverá Y pensará Y pensará sobre ello ¿Qué sucede? Algo me hizo tropezar ¿Y esto? ¿Un bambú iluminado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?